¿Por qué lloráis tanto? ¿Por qué le echáis las culpas a Gil Manzano? Si es uno de los vuestros, si es uno de vuestro equipo, es uno de los vuestros. Ha sido un madridista más y ahora estáis señalándolo y llorando. ¿Por qué lloráis tanto? Si el Madrid no juega absolutamente a nada. No dejes de llorar, no dejes de llorar, que el Madrid no juega a nada. ¡Ah! 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 Está guapo por ti, Osorio. No, no se puede estar más guapo y más elegante que yo. ¡Ah! 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 La conclusión de todo esto es que... El karma existe. Ajá. 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 Toda la noche de ayer burlándose de que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Por fin sienten lo que es que les roben un partido! Pero, ¡ojo! Como son el Real Madrid, no se pueden quejar. Solo bastó 24 horas que el Athletic saliera. Ni siquiera con los titulares, con Nico Williams sancionado, sin Ander Herrera. Y ni así pudieron. No, 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 no. Pero también, antes de hablar del partido y todo esto de lesiones que tengamos que hablar y todo. También del Madrid cosas. Oigan. Que lo estaba viendo ahorita y que alguien me explique por qué el Tito Soria tiene zapatos que miden un metro la suela. ¿Mm? Pero bueno. Me da igual. Que, oigan. Ya se los decía ayer, ya cambiando de tema. Se los decía ayer. Yo estoy muy tranquilo a pesar del partido de ayer. Que fue un robo descarado para que hasta el súper neutral y súper objetivo Balboa lo diga. Fue un gran robo de Gil Manzano. Pero, se los dije en el resumen de ayer. Yo estaba muy tranquilo. Verdaderamente, muy tranquilo. Porque sé que somos muy superiores. Que este equipo del Barça es una auténtica miseria. No pueden, ni contra este Athletic, bueno, también, mencionar al Athletic. Que los que tienen mucho mérito son ellos. Equipo. Hermano. Cuando viene el Atlético de Madrid contra ellos, pliqui, pliqui. Cuando viene el Barça contra ellos, pliqui, pliqui. Cuando viene el Madrid, pop. No sé si es el único equipo el Madrid. O serán dos equipos. Uno o dos. Que le han ganado en San Mames al Athletic. Y fue el primer partido de la temporada. Con gol de Rodrigo, por cierto. Pero bueno, al final, mi conclusión. Que también tenemos que comentar lesiones y todo eso. Que es verdad. Mi conclusión es que, por más que nos tangue Gil Manzano. Por más que nos pongan a de Burgos Bengüechea en un partido. Y el siguiente a Sánchez Martínez. Este equipo, con este escudo tan feo y Spotify en su camiseta, no se van ni a acercar. Porque son tan malos que, mira, no voy a decir nada del partido contra el Nápoles. Porque el Nápoles, por más que esté ganando los últimos partidos y todo, yo creo que van a pasar con facilidad. Y lo digo de verdad. Pero son un equipo de miseria. Que no fueron a la Europa League esta temporada porque les tocó el Amberes, el Porto y el Shakhtar. Sí, y aún así les ganó el Shakhtar, les ganó el Amberes y el Porto no les ganó por un plis. Porque los partidos los dominaban el Porto, el Porto, el Porto. Y al final, pasaba lo que pasaba. Pero oigan, es que son muy malos, de verdad. Son muy malos. Y a ver qué nos dirá Jota Shorty si va hoy al chiringuito a ver qué nos dice Lopinolo Carrasco. Porque yo me imagino que... Miren, por eso no me gustan tanto los partidos de los sábados en realidad. Porque ocurren sábado. No me gustan los sábados porque ocurren sábado. Pero también porque lo que ocurre en el partido después del domingo, como que tapa todo lo que ocurrió un día antes y se habla más de lo de hoy. ¿Saben lo que quiero decir? El robo de Gil Manzano ayer. Que es muy claro, de verdad. Es un error. Es un error. Igual y tacharlo como robo no es correcto. Es un error. Un error muy claro porque... O pitas. Cuando sí, dices, es la última jugada del córner, está muy bien. Pitas cuando el balón salga del área. Pero el balón no había ni salido del área. Y ya quería pitarlo. Sí, pero se da cuenta. Oye, bueno, sigue la jugada. No lo pito. Y le grita. Hugo Duro le grita, le grita, le grita. Y ya cuando ve que Brahim pone el balón... Pip, pip, pip. Lamentable. Lamentable. Es un error arbitral que no puede ocurrir en uno tan veterano como Gil Manzano. Pero... Como digo, estoy muy tranquilo. Muy, muy, muy tranquilo. Lo que no me gusta es no poder ver a Bellingham en el siguiente partido. También no sé a quién más hayan sancionado, pero... A ver si el Madrid hace algo porque decir... It's a fucking goal. It's a fucking goal. No lo puedes expulsar por eso, pero... No creo que se la vayan a quitar. En fin, hablemos también un poco de lo de hoy porque se les ha lesionado Pedri y De Jong antes de una semana. Muy importante, de verdad que muy importante. Y ya saben que yo siempre lo digo. Yo valoro a los jugadores del Barça, pero a los únicos que verdaderamente me parecen diferenciales. Luego nos hablarán de Kubarcy, nos hablarán de Ford, nos hablarán de todas estas mentiras. Mentiras, pero para mí hay dos jugadores que verdaderamente son muy diferenciales. Uno, Ronald Araujo. Dos, Frenkie de Jong. Nada más. Lewandowski sí, es muy bueno, no lo niego, es un crack, pero no me parece tan diferencial como ellos. Ter Stegen es muy bueno, pero no me parece tan diferencial como ellos. Los que verdaderamente pueden jugar en cualquier equipo del mundo ahora son Frenkie de Jong y Araujo. Con sus defectos, con sus virtudes, pero así lo veo yo. Y que se les lesione una vez más de Jong, que se les lesione una, 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 una vez más, porque ya son varias también de Pedri. Pues hay algo mal, algo mal. En fin, simplemente hacía este video para divertirme un poco, para reírme de ellos que tanto se rieron ayer. Y el jajaja, lo que les hizo Gil Manzano, no se pueden quejar. Son madridistas que venga, ahora como les decía al principio, un equipo hermano como el Athletic. Club de Bilbao, que también les subieron el post ahí a Instagram, a Twitter, a todo, burlándose de ellos, poniendo contra el Bilbao. Que no les gusta, a mí me da igual, no lo veo ni de una manera ni de otra. Si no les gusta a ellos, pues para qué lo pones. En fin, que luego les traeré más cosas a ver qué dice Xavi, porque seguro será algo ridículo. Es lo que nos tiene acostumbrados, no sería nada nuevo. También a ver qué se ha hecho a Shorty, el opinólogo en el chiringote y ya está. Así que, poco más. Quería comentar algo más, pero se me olvidó. ¿Qué era? No sé, luego me acordaré. Justo cuando esté subiendo el video. Pero luego vendrán más cosas, más de Real Madrid TV, también en unas 5 horas, 4, 6 horas, yo calculo por ahí. Así que estén listos, estén atentos y nada más. Te agradezco que estés aquí un día más, siempre apoyando de la mejor manera, con likes, comentarios, suscripciones, visitas, todo lo que sea. Estoy verdaderamente muy agradecido. Ya está, que tengas muy buen día, que tengas muy buena noche y nos vemos en el siguiente. A la Madrid. Y adiós. A la Madrid.